Buenas tardes, estamos aquí en el Senado de la República, un día histórico para todos, en especial para las mujeres en México y obviamente Nuevo León. Estamos a punto de votar una reforma constitucional que va a contemplar lo que se llama la paridad completa o la paridad total. ¿Qué quiere decir esto? Que habrá paridad en todo. En su aspecto vertical, es decir, en el poder ejecutivo, hablando de la federación, estado y municipios y obviamente en el ámbito horizontal, ¿qué quiero decir? Ejecutivo, legislativo, judicial y órganos constitucionalmente autónomos. Se obliga que ya los gabinetes, por ejemplo, el del presidente, el de los gobernadores, el de las alcaldías, sea 50-50. Mínimo la mitad tendrán que ser mujeres. Se obliga que los congresos federales, como es diputados, senadores y los congresos locales, mínimo haya 50 más 1 de senadoras o de diputadas. Se obliga a que las listas de pluris empiecen con mujeres y que hagamos un esfuerzo por contemplar en todas las secretarías, en todas las subdirecciones que haya mujeres. En el poder judicial, la Suprema Corte tendrá que ser paritaria. En los tribunales locales, tribunales de circuito, juzgados de distrito, tendrán que haber magistradas resolviendo asuntos jurídicos, penales, fiscales, laborales. Es decir, se contempla y se logra ya la paridad completa en todos los ámbitos de gobierno y este es un gran paso porque luego tendremos que ir por la equidad salarial, que mujeres y hombres ganen lo mismo, a trabajo igual, salario igual y pues obviamente a que haya un gran esfuerzo. Pero yo quiero pasar la palabra a mi compañera de fórmula, Indira Kempis, que ella fue la que se pronunció a favor del Movimiento Ciudadano porque es un logro realmente de ella. ¿Qué onda comadre? Acabo de escribir esto en nuestro pizarrón de protesta permanente y que es no queremos ya un país sin nosotras. Nosotras estamos aquí, somos mujeres talentosas, educadas en las últimas décadas, que buscamos un lugar y un espacio para ejercer nuestro poder, nuestro talento, visión, aptitudes, habilidades. Esto no es una revancha entre hombres y mujeres, no, es simplemente poner el piso parejo para que tengamos igualdad de oportunidades, es una acción afirmativa, que lo único que hace es que tengamos posibilidad de estar en estos espacios, de acabar con club de amigos, con favoritismos por género y que nosotras podamos demostrar de lo que estamos hechas y yo estoy segura que las mujeres de Nuevo León, que las mujeres mexicanas estamos hechas de talento. ¿Se cumple una promesa de campaña? Sí, claro, la paridad en todo es una deuda pendiente histórica. Esa es la primera vez que no solamente se habla de la igualdad sustantiva en los tres poderes, sino incluso en el lenguaje incluyente que debería tener la Constitución, de que se hable de la ciudadanía, de que el lugar sea de que se diga candidato, sea las candidaturas. Todo esto importa porque nos hace visibles como mujeres y nos da la posibilidad, obviamente, de cambiar la historia, porque el origen no es destino. Nosotros estamos aquí como, yo pongo mucho el ejemplo de las jugadoras de fútbol. Hace años nadie... A las tigres. Claro, a las tigres, a nuestras tigres, por supuesto. Hace años no se concebía que las mujeres jugaran fútbol, que estuvieran en un campeonato, que fueran las mejores, el mundo ha cambiado. Y nosotros tenemos que adaptarnos y hacer que las políticas públicas y las leyes no es que nos favorezcan, no, no estamos hablando de privilegios, simplemente que los derechos sean visibles, estén puestos sobre la mesa, estén a debate, y que las mujeres, entonces, así como en el fútbol, en el Poder Judicial, en el Legislativo, en el Ejecutivo, demostremos de lo que somos capaces. Bueno, pues vamos a pasar al voto, pero seguimos cumpliendo. Hoy salen comisiones la 3 de 3, pública, obligatoria, y sobre todo integral, sin reservas, sin tachones, y quien no la presente tendrá sanción administrativa. Hoy sale paridad, y más tarde saldrán los derechos de los empleados del hogar. Así que, aquí voy a dejar listo. Pues en lo que leen las reservas, y aprovechando que estamos todavía en vivo, quiero decirles que el jueves hay dos reformas importantes. Una de ellas son las reformas de la Guardia Nacional, tres o cuatro dictámenes que van a regular la ley orgánica, los registros de los detenidos, el uso de la fuerza de la Guardia Nacional, y posteriormente, parece que ya vamos a votar, la ley de extinción de dominio. Felicidades a todas las mujeres, un gran logro. Ahí viene el voto. Gracias. Gracias.